¡Muy bien! Que siga la fiesta Que siga la fiesta Y la entrada mía Pusto ya su orgullo Quédate tranquila Pundo ya es orgullo Quédate tranquila Allí está elklique Allí está el� Pert места Hola doña mía, un soñar es orgullo, conseño, quédate la espina, 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 un soñar es orgullo, conseño, quédate la espina. Aquí sale, dice, aquí sale, dice Oye, doña mía, mucho ya es orgullo, conseño, quédate tranquila Mucho ya es orgullo, conseño, quédate tranquila ¡Vale, mía, vale! ¡Mucho! ¡Oye, mi abuelo! Y el coro dice Pulso, 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 Pulso Manita le dice, manita le dice Oye, doña mía, mucho ya es orgullo, conseño, quédate tranquila Mucho ya es orgullo, conseño, quédate tranquila Llegamos a Londres, llegamos a Londres Oye, doña mía, Pulso ya es orgullo, conseño, quédate tranquila ¡Mucho! Manita le dice, manita le dice Oye, doña mía, Pulso ya es orgullo, conseño, quédate tranquila ¡Uánto ya es orgullo, conseño, quédate tranquila! ¡Curso, curso, 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 curso!